Bueno, agradeciendo un poco a YouTube por haberme tumbado nuevamente un video acerca de viento patógeno, y lo volvemos a hacer entonces, por unas cuestiones de música, obviamente. Recomendación, cuando vayan a hacer un video en YouTube, asegúrense que lo que van a descargar sea música sin copyright y que no vayan a tener problemas. Muchos videos en YouTube tienen ese problema, dice que sin copyright, pero al final y al cabo les terminan haciendo reclamaciones, que uno pues no debería tener este tipo de reclamaciones, pero bueno, por confiado creo que nos pasó eso, entonces vamos a volver a hacer esta presentación. Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo capítulo en el que vamos a trabajar nuevamente viento, viento patógeno. Y bueno, mi nombre es Gabriel Andrés Finzo, por supuesto, muchas gracias a todos por su compañía. Me gusta volver a hacer esta presentación, la presentación que tenía de viento un poco más desactualizada. Ya vamos a mostrarles a ustedes un poquito cómo hemos evolucionado un poco incluso en los procesos de enseñanza. Y pues me alegra estar con ustedes en este nuevo capítulo, va a tener varias partes, vamos a hablar acerca de viento patógeno. Bueno, un factor que es crucial en la medicina tradicional china y es crucial porque definitivamente, voy pasando, este es mi contenido de la charla que vamos a ver el día de hoy, pero les voy contando un poco. Un factor crucial porque es que el viento determina patología dermatológica, patología neurológica, gran cantidad de síntomas neurológicos tienen que ver con viento, con patología dermatológica una gran cantidad también. Entonces vamos a trabajar algunas cositas a través de esta presentación que realizamos obviamente con mucho cariño para todos ustedes desde Colombia. Muchas gracias por su compañía y muchas gracias por estar ahí obviamente y por querer aprender cada vez un poco más. Bueno, este es mi contenido, lo que vamos a trabajar. Entonces, bueno, les voy a leer un poquito lo que tenemos como introducción. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy hablaremos de un tema fascinante que ha sido utilizado por siglos en la medicina tradicional china, el factor patógeno viento. ¿Alguna vez han escuchado de él? Si no, no se preocupen porque les aseguro que aprenderán mucho hoy. A lo largo de esta presentación exploraremos qué es el factor patógeno viento, cómo se trata en la medicina tradicional china y la relación con la teoría de los cinco elementos o cinco movimientos. También discutiremos las diferencias entre medicina tradicional china, medicina occidental en cuanto al tratamiento del factor patógeno viento. Pero antes de profundizar en estos temas, permítanme captar su atención con una breve introducción. Bueno, vamos a entrar entonces a ver qué es el factor patógeno viento. El factor patógeno viento es un factor patógeno y hablando un poquito de factores patógenos, nosotros en medicina tradicional china tenemos factores patógenos que vienen de afuera o factores patógenos que se originan adentro. De ahí que consideremos dos tipos de viento, un viento externo o un viento interno. El viento interno se genera por alteraciones en un movimiento que es la madera. Hay realmente tres síndromes que ocasionan las alteraciones en la madera, que conducen a la generación del viento. Y por supuesto, el factor patógeno viento que viene de afuera es... A mí me encanta decirlo porque el viento son de esos, cuando ustedes consiguen un amigo que le gusta hacer más amigos, eso es como un viento. ¿Por qué? Porque es que el viento le encanta hacer amigos. El viento se une con el frío y se llevan muy bien. El viento se une con el calor y se llevan muy bien. El viento puede inclusive unirse con la humedad y se llevan muy bien también. Entonces, el viento es la puerta de entrada al final y al cabo, a través de las puertas del cuerpo, que conduce la entrada a otros factores patógenos. Entonces, por ende, decimos, miren ustedes acá la presentación, se caracteriza, bueno, vamos a ver las características del viento, pero tiene esa caracterización de conducir a sus amigos, a sus amiguitos, hacia el cuerpo, si hablamos de factor patógeno viento externo. ¿Listo? Y tiene unas características. Uno, recuerden que esto es algo muy cultural, ¿no? De la medicina tradicional china. El viento, el viento, pues ellos veían viento moviéndose la copa de los árboles y uno decía, uy, el viento es rápido. Sí, el viento es rápido. El viento tiene esa capacidad de generar mucho movimiento, sí. O sea, ser muy errático, muy móvil. No se queda en un punto fijo. La palabra errático es esa. No se queda siempre en una zona, sino que tiende a moverse. Entonces, tiene una gran capacidad de movilización, de cambiar con dirección con facilidad. Y vamos a darnos cuenta que puede presentar muchos síntomas. La presencia del viento puede ocasionar, acá como lo decimos, cefaleas. Es una posibilidad. El viento son de los factores patógenos junto al frío y junto a la humedad que generan mucho estancamiento en el movimiento del chi. El factor patógeno viento y todos los factores patógenos los podemos clasificar dentro de una naturaleza yin o yang. En este caso, el viento es un factor patógeno demasiado yang. La humedad y el frío muy yin y ser yin, o sea, clasificarme como yin, quiere decir que, recuerden que el yin es oscuridad, el yin es tank absolutamente todo. Entonces, uno dice, pues, entiendo cómo bloquea el movimiento del chi una humedad y un frío, porque son muy yin, tienden a bloquear todo. Sí, pero el viento tiene esa capacidad también de hacer un bloqueo de movimiento del chi. Por eso es tan importante para nosotros, como uno de los factores importantes que termina generando un bloqueo del movimiento del chi. ¿Listo? Miren que puede ocasionar un montón de síntomas. Rigidez en el cuello, en los hombros, fiebre, tos, congestión nasal. Puede cambiar algunos cambios emocionales. Está bien. Irritabilidad, ansiedad. Hablando de irritabilidad como esa incapacidad que yo tengo de aceptar lo que me está pasando en la vida, muy de la madera. Entonces, yo me vuelvo muy irritable, colérico, iracundo. Sí, entonces ahí tenemos. Por ende, pues acá decimos en la presentación, el factor patógeno viento es importante para poder identificar las enfermedades asociadas a este. Bueno, los síntomas, realmente los síntomas tienen que ver con eso. El viento es un factor patógeno que tiende a afectar las partes más altas del cuerpo. Al igual que el factor patógeno fuego, miren ustedes, es muy llango y hacia arriba, todo va hacia arriba, hacia arriba. Bueno, pues el viento hace lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que tiende a hacer el viento es ocasionar muchos síntomas arriba, ¿sí? Entonces, cuando sube el viento incluso puede generar vértigos porque el viento mueve un barco. Entonces, uno dice, uy, yo me siento como inestable. Entonces, algunas alteraciones de la madera pueden llegar a generar viento y puede generar un síntoma como el vértigo, por ejemplo. Pero, bueno, acá va a aparecer dolor de cabeza. El dolor de cabeza generalmente es ocasionado por un bloqueo del movimiento del chi, el vértigo, el mareo. Lo que es móvil, todo lo que ustedes vean neurológicamente, ¿sí? Como que no se queda quieto. Eso, que se empieza a mover y como que no se queda quieto. Es muy de viento. ¿Listo? Rigidez en el cuello. Realmente la patología neurológica asociada a la rigidez del cuello, en medicina occidental lo llamamos como esos, hay un síntoma muy característico que es el opistotonos, que es muy característico de algunas enfermedades infecciosas que hoy en día son muy raras verlas, pero es muy característico, por ejemplo, de esas meningitis, por clostridium, por algunos microorganismos, ellos lo asociaban mucho a la presencia del viento. Hay algo clásico y es ¿por qué los niños de 5 años no los podemos dejar tener fiebre? Si los médicos occidentales decimos, y cuando rotamos por los servicios de pediatría, entendemos que los niños por debajo de los 5 años no pueden tener temperaturas muy altas, eso tiene que ver con la inmadurez de la barrera hematoencefálica, la barrera que protege, que conduce a la conexión entre la sangre y el cerebro, y tener fiebre en un niño es tener calor, ¿no? Entonces, calor, uno empieza a ver como calor, 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 y de un momento a otro, ¿qué pasa con ese niño? Empieza a convulsionar. Entonces, esa es la representación más clara de tener un factor patógeno primario que puede llegar a generar la presencia del viento, porque vamos a ver de pronto cuáles son las causas, cómo se produce el viento. Entonces, recuerden que esto viene muy cultural al final y al cabo. Entonces, tener la presencia de un calor, entonces, hagan de cuenta cuando ustedes van al paseo, se van de viaje con sus amigos y encienden una fogata y sale arriba como una columna como que distorsiona un poco la visión, ¿sí? No sé si han visto, y si no han visto, pues les toca ir a pasear un rato, ¿sí? Sería importante. No todo es trabajo y no todo es estudio. Igual, si quieren me llevan en YouTube, entonces, ¿cuál es el problema? Un saludo para todos ustedes y más mis amigos de Argentina que me han escrito un montón. Un abrazo y un beso para todos ustedes. Bueno, volvamos al cuento. El cuento es, el fuego tiene una gran capacidad de generar viento, ¿sí? Entonces, decimos que el niño que tenía calor, que tenía fiebre, o sea, tiene un calor que lo estaba atacando, una enfermedad infecciosa, que genera mucho calor con el tiempo, si yo lo dejo ahí quieto, puede empezar a generar viento y son niños que convulsionan. Es la fisiopatogenia de cómo un calor puede generar viento en niños. Hablando un poquito de esto, de la parte pediátrica, pero de pronto es un buen ejemplo para que ustedes vayan entendiendo. Una de las causas importantes, entonces, para que vayan anotando, los que están tomando apuntes, que vayan anotando ustedes, una de las causas más importantes de la generación del viento como factor patógeno es el calor, ¿bien? Bueno, ¿qué más decimos acá? Entonces, ¿tenemos síntomas? ¿Por qué decimos congestión, asaltos y fiebre? Porque es que la puerta de entrada del viento como factor patógeno, recuerden que el viento le encanta hacer amigos, entonces él ve un frío y le dice, hola compadre, ¿cómo estás? Ven, vamos al cuerpo. Y lo abraza y camine para el cuerpo. Toma un calor y entonces eso ya no se llama viento frío, se llama viento calor y van al cuerpo. Entonces, el viento es la puerta de entrada o es el primer factor patógeno que tiende a ingresar con otros factores patógenos. Por ende, nosotros revisamos, miren, ahí hay un videotutorial que es el del Chang Han Lun, el tratado de criopatogenia, que habla muy bien que el primer factor patógeno que ingresa al cuerpo es el frío, pero siempre es acompañado del viento. El viento es el que conduce, porque a él le encanta hacer amigos, entonces, por ende es importante entender que nosotros podemos tener unos síntomas en la esfera del Tai Yang, perdón, los que no han visto el videotutorial, yo les recomiendo que lo vean, pero los que ya han visto y los que conocen un poquito, la esfera del Tai Yang está muy afectada por el factor patógeno viento frío. Entonces, tiene muchos síntomas respiratorios altos, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de cuerpo. Entonces, hablamos que ahí está entrando el viento, viento acompañado de frío generalmente. Bueno, hay otro tratado que es el tratado, perdón, que es el tratado de las enfermedades por calor, Wenbinglum, también está en YouTube, y es ya entrando el viento, pero con un calor. Pero el viento es el que le encanta hacer amigos y entra con otros factores patógenos. Bueno, ¿qué me dice? Entonces, se ve como una manifestación de energía que no está fluyendo correctamente. Este segundo párrafo que tengo acá, en la medicina tradicional china, los síntomas del factor patógeno viento se ven como una manifestación de la energía del cuerpo que no está fluyendo correctamente, porque es que el viento tiende a bloquear mucho el movimiento del chi. Porque un paciente con congestión nasal, dolor de garganta, tiene dolor en el cuerpo. Uno puede ser la presencia misma del frío, el frío entrando, porque no solamente entra por la vía respiratoria alta, sino hay una teoría dentro de Juan Dine y Jin, dicen los factores patógenos ingresan a través de los puntos pozo. O sea, por todo el cuerpo van ingresando por las vías energéticas que se llaman canales y lo que tiende es a bloquear, bloquear el movimiento del chi a través de eso que se llaman canales, que es lo que conduce el chi y sangre. Entonces, lo que termina haciendo es bloqueando y por eso es que yo con una gripe yo empiezo a tener un dolor del cuerpo y como que no me hallo y como que hay auxilio y que me deben algo. Sí, eso es lo que hace el viento. Entonces, bloquea mucho ese movimiento del chi. Recuerden que los factores patógenos que bloquean más el chi es el viento, el frío y la humedad. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el objetivo al final del tratamiento para el factor patógeno viento? Uno, restaurar el flujo de energía. Pues claro, eso es lo que tendemos a hacer con la acupuntura, lo que tendemos a hacer con otras técnicas, con cupping. El cupping es una muy buena técnica para trabajar vientos externos, vientos que vienen de afuera. ¿Listo? Sin embargo, pues acá, esto es hasta ahorita la introducción. Vale. Bueno, espero que me estén siguiendo. Bueno, esto es el tratamiento del factor patógeno, más o menos la introducción. Para los que no conocen nada de medicina tradicional china, pero el propósito que nosotros tenemos cuando tenemos un paciente con factor patógeno viento es sacar el factor patógeno. ¿Listo? Se puede hacer a través de técnicas como la acupuntura, como el cupping. Ahí hay otras técnicas como la moxibustión. Sí, pero bueno, ya muchos de ustedes ya conocen esto y ya están aprendiendo. Entonces, yo les deseo también lo mejor en sus procesos de aprendizaje. Muchas gracias por escogernos como su canal preferido para aprender temas álgidos en la medicina tradicional china. Bueno, acá dice algo, es importante destacar que la medicina tradicional china no solamente trata los síntomas, perdón, sino que busca abordar las causas subyacentes. Entonces, claro, tenemos que empezar a ver cuál es el objetivo que tiene el tratamiento para el factor patógeno viento. Entonces, acá dice, en la última partecita, dice, en general, el objetivo del tratamiento es fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la capacidad del cuerpo para resistir la entrada de factores patógenos. Y pues sí, efectivamente es verdad. Parte del objetivo que nosotros hoy en día tenemos que entender es el tratamiento a través de inmunomoduladores. Si hay puntos de acupuntura que son fantásticos, inmunomodulando, que me mejora mucho la respuesta de ese chi defensivo, todos tenemos un chi defensivo conocido como Wei-Chi, que en unión con el Yin-Chi o la energía nutricia componen ese Zen-Chi, que viene siendo toda la capacidad que a mí me permite defenderme de factores patógenos. Entonces, al final, sí la acupuntura tiene puntos bien interesantes, por ahí tengo otro videotutorial que se llama acupuntura e inmunomodulación, una cosa así, inmunomodulación y acupuntura, donde les explico los principales puntos que hacen inmunomodulación. Hoy en día entendemos que una persona que tenga un muy buen sistema inmunológico, pues no le van a entrar esas enfermedades. Ellos decían viento externo. Hoy en día nosotros decimos, eso corresponde a muchas estructuras virales, adenovirus, rinovirus, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día las conocemos. En esa época era imposible porque no tenían microscopios y demás cosas. Bueno, entonces sí que es importante eso. Vale. Para nosotros, pues parte del método diagnóstico de la presencia del viento viene siendo quizá la lengua, el pulso, que para nosotros de pronto es supremamente importante. ¿Listo? En la lengua, ¿qué vamos a tener? Generalmente vamos a ver el componente de lo que, para empezar a diagnosticar viento, en la lengua vamos a ver y vamos a determinar específicamente algunos cambios. Miren que acá dice, se puede revelar la presencia de viento si se ve roja hinchada. No necesariamente, la verdad. Roja, si este viento es un viento con calor, van a ver cambios en la saburra, que es la capita que ustedes ven por encima de la lengua y tiene que ver mucho con la presencia del factor que viene acompañando el viento, porque el viento externo, estamos hablando solamente de viento externo, el viento externo viene siendo, al final y al cabo, el viento externo es un factor patógeno que viene, uno, de afuera, pero dependiendo con el que esté acompañado me va a dar cambios en la lengua, hablando un poco de la lengua, del gloso diagnóstico. Para nosotros la lengua y el pulso es supremamente importante en medicina tradicional china, porque eso nos corrobora lo que dice el paciente a través de la anamnesis o de la historia clínica. Entonces, si yo tengo viento con calor, lenguas rojas, saburras que pueden estar amarillas y saburras, que es esa capita que se puede empezar, por ejemplo, a espesar un poco más. Para los vientos fríos, entonces vamos a ver todo lo contrario, saburras que son de color, o lenguas de color disque frío, lenguas de color blanca, pero lo más importante son los cambios que tenemos en la saburra, que son saburras hinchadas, espesas, de color blanco, a diferencia del viento calor, por ejemplo. En la palpación de pulso, los vientos externos generalmente van a tender a tener pulsos que son muy flotantes, o sea, que se sienten en la parte más superficial. Por ahí tengo otro video tutorial acerca de pulsos si quieren aprender un poquito más, pero los pulsos flotantes hablan sobre la presencia de un viento externo, y que pueden llegar a ser rápidos si viene acompañado de calor, que pueden llegar a ser lentos si viene acompañado de frío, y generalmente son pulsos muy llenos, muy amplios, hablando de un factor patógeno que está tratando de entrar al cuerpo y que empieza a desbalancear un poco ese equilibrio yin-yang que tenemos en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, por ende es importante. En la lengua, el factor patógeno viento, voy a hablar de pronto no tanto como el viento externo, pero sí el viento interno, porque tiene, miren que tienen características similares. Ese viento interno, lo que me va a dar realmente a nivel de la lengua, si es viento interno, es mucho temblor. Recuerden que el viento es muy migratorio y ocasiona el movimiento rápido de las copas de los árboles, entonces te va a generar mucho temblor. Entonces, síntomas neurológicos como el temblor son muy característicos de la presencia del viento. ¿Listo? Entonces, sí es importante eso. Ahora, acá el último párrafo. Es importante tener en cuenta que estos métodos de diagnóstico no son exclusivos de la medicina tradicional china, pueden ser complementarios a otros médicos, otros métodos diagnósticos occidentales. Es verdad. Bueno, no podemos corroborar siempre que todo mareo es igual a viento. No. En medicina tradicional china empezamos a hablar un poquito más de fondo qué es lo que podemos tener. Yo puedo tener dos pacientes con dolor de cabeza por viento, sí, o dos pacientes con vértigo por la presencia del viento, sí. Pero entender un poco de fondo, uno de pronto fue por una insuficiencia de yin del hígado, otro fue por un exceso de fuego, etcétera, etcétera. Entonces, va a cambiar definitivamente mucho. Bien. Lo que les digo a ustedes es algo interesante. Miren ustedes lo bonito. En el segundo párrafo acá, no me voy a quedar tanto hablando de los cinco movimientos, pero dicen, la medicina tradicional china se cree que el factor patógeno viento puede ser causado por un desequilibrio de los movimientos madera y metal. ¿Por qué el metal acá? O sea, la madera es entendible. La madera, hablando del hígado, tiene tres síndromes básicos que a mí me están generando vientos internos. ¿Ok? O puedo tener deficiencia de sangre. Ese es el otro síndrome que genera mucho viento. Entonces, si tú tienes estos síndromes en un paciente, pues uno puede generar viento. Dos de los tres. Y el tercero son fuegos. ¿Sí? Fuegos reales hepáticos. O sea, un fuego por exceso. Un calor excesivo en la madera puede generar viento. Entendiendo un poco la analogía que veníamos diciendo del fuego que genera como una columna de viento, pues ahí está claramente. ¿Bien? Entonces, nuevamente repito. Deficiencia de yin. Deficiencia de sangre de hígado. Deficiencia de yin del hígado. Deficiencia de sangre del hígado. Fuegos excesivos. ¿Listo? Y hay otro síndrome que es el ascenso de Yang. El ascenso de Yang es lo mismo que la deficiencia de yin del hígado. Para efectos prácticos. Yo no lo digo. Pueden revisar más. Shoshua si quieren. La deficiencia de yin genera un ascenso de yang que no es real. Hay una diferencia entre un ascenso de yang, un síndrome que se llama ascenso de yang, que es igual a la deficiencia de yin, y hay otro síndrome que se llama fuego excesivo. El fuego excesivo es cuando tú pasas la línea de equilibrio y se te excede la energía yang del hígado. Eso es una causa, pero es un fuego real. O sea, es un fuego que esa madera se prendió en fuego. En cambio, el ascenso de yang, que es igual a una deficiencia de yin, no es que el yang esté más alto. Lo que pasa es que el problema es que el yin se le baja. ¿Listo? Entonces, por ende, yo los clasifico en tres síndromes. Hay muchos otros libros que dicen cuatro. ¿Sí? Pero para efectos prácticos estos son los más importantes. Ahora, ¿por qué el metal puede generar viento? Realmente el metal no es que genere viento directo. El viento es un factor patógeno que tiene una... El viento externo, hablando del viento que viene de afuera, es un factor patógeno que tiende a afectar directamente esta esfera ¿de quién? Del metal. Eso es otra cosa. El viento frío, el viento calor, entra por la esfera del metal al cuerpo y te convociona congestión nasal, dolor de cabeza y demás cosas. Eso sí es verdad. ¿Listo? Sin embargo, si uno lo entiende por los ciclos de generación, entonces uno dice el metal es la mamá del agua, el agua es la mamá de la madera y uno dice el metal entonces ¿a quién termina controlando por un ciclo qué? Entonces, si ustedes ponen la estrellita de adentro por los ciclos de control, ustedes se darán cuenta que es el metal el que termina controlando ¿a quién? A la madera. Mira, si yo tengo un síndrome de exceso, por ejemplo en el metal, llámese como se llame, crezco mucho ese metal y va y hace una explotación sobre la madera ocasionándole por ejemplo algún síndrome de eficiencia ¿de cuáles? De los que acabamos de ver que puede llegar a generar un viento. ¿Listo? Entonces, sí que lo es por ese lado más que por cualquier otro lado. Bueno, bien, yo creo que voy a dejar en este punto para seguir en la segunda parte, la próxima entrega vamos a seguir aprendiendo de viento. Espero que estén aprendiendo ciertas cositas, analogías muy sencillas de la vida cotidiana para que ustedes por fin puedan entender un poquito acerca de lo que hace el viento en medicina tradicional china. Bienvenidos todos ustedes a esta primera parte y bueno, vamos a seguir con la segunda parte. Espero que me sigan acompañando. Un abrazo para todos ustedes. Feliz día. No sé qué día se estará publicando esto. Es más, cuando esté publicando esto yo creo que ya habrán pasado por lo menos cuatro meses desde el momento en que grabe este video. Así que, a mi yo del futuro y ustedes de mi futuro, un abrazo a todos ustedes. Nos vemos en la próxima entrega. Vamos a seguir hablando acerca del viento. Nos vemos. Que estén muy bien. Feliz día.